A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar A los pies del Señor Después iremos a la primera carta de Pablo a Timoteo con esas instrucciones tan claras Vente conmigo al versículo 3 Muy bien Según de Timoteo 1.3 dice Nada más que es para pararse en cada versículo Yo Señor no lo quiero hacer para que lo último que me tenga que decir no sea Deja ir libre a mi pueblo Quiero ir y centrarme exactamente en lo que quiero transmitirte Pero no tienen desperdicio Cuando puedas en casita volver a leerlos Y en el contexto todavía puedes entender mejor lo que Pablo le quiere transmitir Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia Como lo hicieron mis antepasados De quien sin cesar noche y día Me acuerdo de ti en mis oraciones Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas para llenarme De alegría La última vez que se habían despedido y Pablo lo encomienda Para que vaya a Éfeso Timoteo llora Timoteo como un jovencito deja su paternidad Deja su instructor Timoteo llora Cuando eso lo ve Pablo dice Wow, este es un hijo Este llora Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te recuerdo que avives El fuego del don de Dios Que hay en ti Por la imposición de mis manos Bueno, fíjate que por la imposición de las manos Al imponer manos Pablo estaba desatando sobre él La dádiva de Dios El don, el regalo de Dios Y eso le dice a Pablo Pablo, quien lo tiene que avivar Es Dios Se te ha sido dado un don Avívalo tú Encárgate de avivarlo Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de qué Esto es un texto ¿Verdad? Archiconocido De poder, de amor y de dominio propio Por tanto No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni de mí Prisionero suyo Sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Ya habían algunos Que se avergonzaban De Bueno pues Si decían Si este es mi maestro Este es mi instructor Este es de alguna manera El que me ha traído a los caminos del Señor Y está encarcelado De más Dice que se apartó de él Y algunos otros hombres se apartaron de él Pero le dice No te avergüences de mí Timoteo Aunque me veas preso No te avergüences de mí Quien nos ha salvado Y nos ha llamado Con un llamamiento santo No según nuestras obras Sino según Su propósito Y según La gracia que nos fue dada En Cristo Jesús Desde la eternidad Y que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Señor Salvador Cristo Jesús Quien abolió la muerte Y sacó a la luz La vida Y la inmortalidad Por medio del Evangelio Para el cual Yo fui constituido Predicador Apóstol Y maestro Por lo cual También sufro estas cosas Pero no me avergüenzo Porque yo sé En quien he creído Y estoy convencido De que es poderoso Para guardar Fíjense Para guardar Mi depósito Hasta aquel día Retén La norma De las sanas palabras Que has oído de mí En la fe Y el amor En Cristo Jesús Ya a partir del 12 Ya empieza a centrarse En lo que quiere transmitirle Pablo A Timoteo Yo sé en quien he creído Y estoy convencido De que él es poderoso Para guardar El depósito Que me ha sido Entregado Retén Le dice de nuevo Te ha sido dado algo Retén Lo que te ha sido dado Dice el versículo 14 Guarda Retén Y ahora guarda Mediante el Espíritu Santo Que habita en nosotros ¿Qué dice? El tesoro Que te ha sido Encomendado El tesoro Que te ha sido Encomendado Podemos verlo Y Realmente Me he dado cuenta De una cosa Que el Espíritu Santo Habla en Reina Valera No Pero estaba Estaba en una ocasión Estaba aquí Bueno Estaba Hace dos miércoles Creo Estaba de rodillas Y estaba Estaba orando Y fue ponerme de rodillas Y decirme El Señor Te he dado Un depósito Guarda Y cuida Una instrucción clara Depósito Y fíjate que yo leo más En la Biblia de las Américas Y en la nueva traducción viviente Depósito Señor Y me fui a la Biblia de las Américas Y no encontraba exactamente Este Este texto Y me fui a Reina Valera Porque me dijo No, no Te lo he dicho en Reina Valera Digo Ah, ok Y entonces Me fui Me fui a A este texto En la Reina Valera Y dice en la Reina Valera ¿Tiene alguno aquí Reina Valera? Claro Yo era el único que no tenía Segunda de Timoteo 1.14 En la Reina Valera Dice Guarda El buen Depósito Por el Espíritu Santo Que habita En nosotros ¿Y qué es lo primero? Si yo te hago Una pregunta A ver si te pasa Como a mí ¿Qué es lo primero Que se te pasa Por la cabeza Con guardar El depósito? A ver Tenemos tiempo Estamos aquí No pasa nada A ver ¿Sí? Ok Bueno, bueno Bueno Guarda Ok Muy bien ¿Más por aquí? ¿Se atreve alguien? Oye, qué bueno Yo no sabía que iba a haber Tanta participación Lo voy a hacer más a menudo ¿Verdad? A veces se quedan así Depósito ¿Y qué entenderíamos? ¿Qué hay en el depósito? Muy bien Andrea Andrea Uno de los pilares Columnas aquí En la iglesia Muy bien Correcto Normalmente cuando hablamos El depósito Es que algo Es que hay en el depósito Ahí hay en el depósito De vuelta El depósito Es que algo Lo que tiene Ahí hay en el depósito Ok Ok Y va dentro Ok 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 ¿Y qué para ti ¿Qué hay dentro? Para que vamos dentro Como la vida En el depósito Bueno Y nosotros Estamos en el depósito Muy bien Muy bien Muy bien Bravo ¿Más? Una garantía Una garantía Ok El combustible Muy bien Como un coche Muy bien Muy bien Pues sí Estamos en lo correcto Así que No hace falta que explique el texto Porque Ya ustedes conocen más que yo Mira Andrea Me ha dejado ya Ya lo ha compartido Lo ha predicado Pero Fíjate que cuando Pablo Le está hablando a Timoteo Le está hablando En su lenguaje ¿Sabes? Cuando hay dos amigos Esto se lo expliqué A un joven Cuando hay dos amigos Y han vivido Una experiencia O están dentro De un contexto O lo están hablando En otro idioma Hay Hay Cierto tipo Palabras Que quizás En nuestros castellanos No podemos Traducirlas De la mejor forma O No sé si te ha pasado a ti Que te encuentras Hablando con alguien ¿Verdad? Estás en un grupo de tres Y dos De las personas ¿Verdad? Dos de los De tus amigos Que se consideran Muy buenos amigos Empiezan a hablar Como en otro idioma Y tú te quedas aquí Así y dices Me he perdido algo ¿De qué habláis? No, no Es algo que tú no estuviste Y tú no vas a saber De qué va Pero ellos solamente Con una mirada O con una simple frase O con algo Que extraen simplemente Una palabra De un acontecimiento Que vivieron Enseguida ellos Entienden el contexto ¿Verdad? Y entienden la situación O pueden expresarse mejor Pero si no viviste eso O no estuviste en esa ocasión O no sabes De lo que están hablando Te quedas perdido En la conversación ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez? Y se consideran amigos ¿Eh? Pero no son tan amigos Si te están hablando Y te paras ahí un momento Y dices Me he quedado fuera del juego ¿Me podéis traducir De qué va la cosa? Bueno, pues Me encontraba así Cuando estaba Leyendo Quería Profundizar un poquito más En ese depósito Porque digo Quiero llegar a la raíz De lo que significa Depósito Más que nada Porque me acabas de hablar Señor Lleva mucho tiempo Sin leer ese texto Y sobre todo leerlo En la Biblia de las Américas ¿Cómo lo dice En la Reina Valera? ¿Cómo lo dice En la Biblia de las Américas? El tesoro Que te ha sido encomendado Ok La palabra depósito Es la palabra griega Para tequé ¿Para qué? Tequé ¿Para qué? Tequé ¿No? Muy bien Para tequé El significado De para tequé Es una encomienda Sagrada Pablo Habla de aquello Que Dios Le ha confiado A él Y ahora Se lo está confiando A Timoteo A un joven Pablo está Por ser juzgado Pablo está Por ver el veredicto De lo que va a ser su vida Pablo está De alguna forma Pronosticando Que está llegando El fin De su llamado Aquí en la tierra Y a Pablo Le había sido Encomendado Un misterio Una palabra Le había sido Encomendado El evangelio Hacia los gentiles Y Pablo Tenía una encomienda Sagrada Pablo tenía Un depósito Pablo tenía Un paratequé Y ahora Lo que estaba haciendo A su gran amigo Timoteo Es depositarle Es darle Esa encomienda Es entregarle Esa carga Ese depósito Y decirle Te transfiero Un paratequé ¿Para qué? Tequé ¿Ok? Muy bien No le saco la risa Me cuesta La palabra original Paratequé Un depósito Encomendado A la guarda De alguien Uno podía depositar Algo Confiándoselo A un amigo Para que se lo guardara Para sus hijos O seres amados Podía depositar Sus objetos De valor En un templo Para que se los guardaran A salvo Porque los templos Eran Los bancos Del mundo Antiguo En el mundo Antiguo No había Un deber Más sagrado Que el de Salvaguardar Tal depósito Un paratequé Y devolverlo A su debido Tiempo Cuando Se reclamaba De hecho Habla un poquito La historia Acerca del pueblo De Esparta Y después Más adelante También pondré Un ejemplo O algo digno De imitar De los espartanos Porque habla De Esparta Que eran Tan honrados Y tan Fieles Con lo que Recibían De un amigo Que su fama Se extendió Incluso A otros A otros pueblos A otros ciudades Y si alguien Tenía posesiones Y habla acerca De una historia De un hombre Que tenía Posesiones Las vendió Todas Y tomó Un gran Dinero Y ese dinero Para que Quedara guardado Por los años Y cuando él muriera Cuando fueran sus hijos De una edad Ya madura Para poder recibir La herencia En ese tiempo No habían bancos No habían seguros No habían No sé Diferentes planes De pensión De planes De inversiones Y demás Y lo que hacían Era llevar Todo ese dinero Y habla de un hombre Que vendió todo Recogió todo el dinero Y lo llevó A Esparta A un hombre De buena reputación Un hombre Bien honrado Se lo depositó Todo Entonces Este hombre Le entregaba A cambio Un símbolo Y sabía El otro hombre Se quedaba Se quedaba Con un símbolo Similar Igual Como una pareja Él El hombre Que le había fiado Todas las cosas Que le había entregado Un depósito Le había entregado Una encomienda Sagrada Un Para tequé O bien podía él Con los años Ir Ir A recibirlo A reclamarlo Con esa señal O símbolo O bien sus hijos Su herederos Podían llegar Y con ese símbolo Recogían todo El depósito De alguna forma Pablo No solamente le está diciendo Ey Te doy No sé Una instrucción clara Tienes que llevar A cabo Este propósito Que ya en mí No va a tener mucho sentido Porque yo ya estoy Para marchar Aquello que yo he recibido Quiero entregártelo Pero te lo quiero entregar Bajo este Significado Mucho mayor Quiero que entiendas Que el propósito Que te voy a entregar Va a ser un paratequé De alguna forma Cuando Timoteo recibe la carta Y dice Pablo Te entrego Este Paratequé Esta encomienda Sagrada Que es El mensaje A los gentiles El mensaje A las iglesias El mensaje Del evangelio La buena noticia Y espero que por el Espíritu Santo Te ayude A conservarlo Intacto Porque así Como las personas Entregaban un paratequé Y en cualquier momento Lo podían reclamar Tienes que saber bien Que no yo Sino que Dios Que me lo encomendó A mí Y ahora yo te estoy Transfiriendo El paratequé Vendrá a pedir cuentas Y a reclamar Una encomienda sagrada Este Paratequé O no sé si esto Te abre un panorama Pero de repente Yo entendí Más allá de depósito Dije Depósito Salvación Depósito La palabra Pero cuando entendí Que me estaba entregando Un paratequé Y la trascendencia Que tenía En la historia Una encomienda sagrada Me puse a temblar Y si ya de por sí Te hace temblar Las cosas de Dios ¿Verdad? Cuanto más Cuando ves en el contexto En el que Pablo Le estaba transfiriendo Una encomienda Sagrada Ese es mi mensaje ¡Qué precioso! Lo que ha hecho el Señor Es como si te dijera Jonathan ¿Sabes? Te he entregado Un paratequé Estás ¿Cómo decirte? Estás arruinado En el sentido De que amigo Tienes ahora Una carga Que con el Espíritu Santo Se puede llevar Pero al que más Se le da Más se le demanda Y se te ha entregado Una palabra Que va a ser reclamada Es un depósito santo Es algo consagrado No ha encontrado Banco No ha encontrado Lugar Terreno mejor Que entregándotelo A ti Porque sabe Dios Que eres fiel Para guardarlo Sabe Dios Que eres una persona Leal Honrada Y que te vas A dejar La vida Con tal De guardarlo Y ponerlo A producir Y que dé Mucho fruto Y que cuando Venga a reclamarlo Vea que está En puro funcionamiento Y que no sea escondido ¿Amén? Muy bien Fíjate que La ley Habla acerca De los parateques ¿Para qué? Teques Pablo Le estaba Yo no sé Si haciendo un favor O le estaba Sentenciando Por los restos De su vida Pero le estaba Entregando algo Que iba a cambiar La vida de Timoteo No era cualquier cosa Para cuidar O para alabar Era La palabra El mensaje Fiel Y verdadero Era un parateque De alguna forma Le estaba diciendo Tú sabes Tú eres un estudioso De la Biblia Tú sabes lo que dice En la ley En Éxodo Acerca de una encomienda Si tú no la estás Administrando bien Si esa encomienda Pierde su esencia Si se diluye Si empieza a contaminarse Por otras cosas Vas a tener Que pagar por ello Como dice aquí Si alguno Da a su vecino Dinero O casa A un parateque A guardar Son hurtados Y se encuentra Ladrón Pagará Si no El mismo Responderá De alguna forma Le estaba diciendo Va a estar en ti La palabra Tú la vas a tener Que anunciar No la podrás Enterrar Y tú darás cuenta De cada palabra Que tú has dicho Hay un famoso Pasaje de San Vicente De Lerings Fíjate lo que dice ¿Qué quiere decir Por el depósito Parateque? Es lo que te ha Encomendado No lo que tú Has inventado Lo que has recibido No lo que tú Has programado Algo no de la imaginación Sino de la enseñanza No una suposición privada Sino una tradición Pública Una cosa Que se te ha Traído Y no Que la has traído Tú De la cual No eres el autor Sino el guardador No el director Sino el seguidor Guarda el depósito Que lo que se te ha Confiado Permanezca Contigo Y dice Y entrégalo Has recibido oro Devuelve oro Porque así dice Que está Cribada La palabra de Dios Como se refina El oro Así se ha Probado Y atestiguado La palabra de Dios 66 libros Cientos De autores De vidas De protagonistas Está totalmente Hilada La palabra de Dios Ha sido Acrisolada Como la plata Como el oro Se te ha dado Este hombre Escritor Dice Se te ha dado Oro Devuelve oro No devuelvas En vez de oro Un material Que haya perdido Su autenticidad Porque él está Hablando Acerca de esto Pablo a Timoteo Pablo lo Lo encomienda A la iglesia De Éfeso Donde empezaban A venir Diferentes Modas Gnósticos Judaizantes Personas que empezaban A traer Unas ¿Cómo decirte? Unas palabras Que no eran De acuerdo Y no solamente Que estaban de acuerdo Con la palabra Sino que Contradecían La palabra Y la iglesia Estaba empezando A dar Oídos A todas Estas personas Que venían A interpretar Filosofías Así que Le da algunos Algunos detalles Por ejemplo No hace falta Que lo busques Pero en primera De Timoteo 1.3 Ahora un poquito Más adelante Lo vamos a ver Dice Como te rogué Al partir Para Macedonia Que te quedaras En Éfeso Para que instruyeras A algunos Que no enseñaran Doctrinas Extrañas Ni prestaran Atención A mitos Y genealogías Interminables Lo que da lugar A discusiones Inútiles En vez de hacer Avanzar El plan de Dios Que es por fe Así te encargo Ahora Así te encomiendo Y la palabra Te encargo Está hablando Acerca del paratequé De algo sagrado Algo consagrado Antiguamente Como hemos visto No habían bancos Y el lugar Donde se podía Depositar Un tesoro Joyas O dinero Era a un sacerdote Y era llevándolo Al templo Y no había persona Más honrada Que un sacerdote Alguien Y guardaban En la iglesia O en el templo Se guardaba Ese depósito Ese dinero Esas joyas Esa herencia Y venía a ser Un paratequé Y Pablo envía Ni más ni menos Que a Éfeso Donde están viniendo Diferentes doctrinas Y manda un joven Y le dice Te vas a enfrentar Pero no te vas a enfrentar A todo este movimiento Solo Te vas a enfrentar Con la verdad Y vas a rebatir Con la verdad Es más Ni vas a tener que rebatir Porque la palabra Se defiende sola Pero tú Sigue Como una flecha Sigue con precisión La palabra de verdad Que se te ha dado Porque toda esta gente Con doctrinas extrañas Se les encomendó algo Y se fueron por los cerros De Úbeda El mayor papel El mayor papel Del evangelio Entre otras cosas No es tanto La obra Que va a hacer En ti El evangelio La palabra Que te ha sido dada Sino aquella obra Que va a hacer En otros A través de ti A veces tenemos Un planteamiento Del evangelio Muy egoísta Y lo vemos Siempre Hacia mí El evangelio La palabra Que me ha sido dada Claro Primero va a hacer Una mella en ti Primero va a hacer Una obra milagrosa En ti Pero el propósito Es que fluya Es que transcurra Es que seas un canal Para que otros Reciban Esta misma palabra Ese parateque No se puede esconder Ese parateque No puede ser robado Ese parateque No se puede diluir Ese parateque No se puede olvidar La palabra De Dios Es una encomienda Para ti Que tienes que empezar A poner En funcionamiento Llega a mí Para que yo La transfiera A otros No somos Solo poseedores Sino también Depositores De la fe Lo que hemos recibido También debemos Transmitirlo Sin merma Ni deterioro Dios va a pedir Cuentas de lo que Nos ha entregado Si lo transmitimos Y como lo transmitimos Cuidado Y aquí quiero hacer Incapié Si lo vamos a transmitir O no Que no seamos Una iglesia muda Sino que seamos Una iglesia Que se extiende De diferentes formas Canales Para transmitir La palabra Ahora Como la vamos A transmitir Y hay muchos Hermanos Y lo podemos ver Que se han desviado No solamente Pasaba En la iglesia Primitiva Sino que sigue Pasando hoy día Que muchas No sé Ministerios Se puede llamar Iglesias Hombres Pierden 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 Hermanos El énfasis Pierden La eficacia Porque Porque de alguna Forma Manchan El evangelio Lo mezclan Con filosofía Conciencia Y con tantas Y con tantas cosas Que pierde Y el Parate Que Es robado Así que tenemos Que llevar Hermanos Un gran cuidado Algo que tenemos En radio y televisión Vida Es transmitir Una palabra de verdad Y hay tanta Oferta Y hay tantas cosas Que sutilmente Pueden introducirse Que uno tiene que tener El discernimiento Tan Tan activo Tienes que estar Tan pendiente Para en un programa Que no se diga Algo Contrario A las Sagradas escrituras Porque A radio y televisión Vida Le ha sido entregado Un parateque Una palabra Sin esa palabra Radio y televisión Vida No tendría sentido Un ministerio de comunicación No tendría sentido Y te das cuenta Que hay Hay tantas Tantas Palabras de hombre Hoy día Hermanos Si yo le dijera De cosas Que empiezas A oír O visitas Y empiezas A escuchar Tantas cosas A las que Que se está introduciendo En la iglesia Que es filosofía Que son palabras Huecas del hombre Pero que son Atractivas Para el que oye Para el oyente Y están Están violando Principios Porque el fin Justifica los medios Simplemente porque Se llenan Las iglesias Porque ya no se da El mensaje El énfasis del mensaje Que el énfasis De nuestro mensaje Es la palabra De la cruz La resurrección De los muertos De que Dios También Pide a demanda Ayer publicaba Proverbios Capítulo 6 De Proverbios Como habla Acerca de La demanda De Dios Siete cosas Que aborrece El Señor Dice seis de ellas No, no, no Mejor siete Porque siete Es el número De perfección Dios es perfecto Y ha de Que su iglesia Tiene que ser Perfecta Y la palabra Que le ha dado Es perfecta ¿Cómo puede ser Que la iglesia Se esté Corrompiendo? ¿Cómo puede ser Que la iglesia Esté abrazando Como lo decía La iglesia De Esmirna La iglesia De Éfeso De Pérgamo Y de otras iglesias Que en Apocalipsis Ahí está Juan A través de la instrucción Del Señor Trayendo a los ángeles A los pastores Enviándole cartas De cómo estaba la iglesia Ustedes Han dejado El primer amor Ustedes se han ido Por los cerros Cuidado Eso hoy día Está pasando hermanos Tenemos que ser Una iglesia Que cele La verdad Y en cualquier momento Que veas A alguien Hermano A un hermanito Como a un líder Como a un pastor Que esté aquí Que esté desviándose De la sana doctrina Y del paratequé De esta encomienda Sagrada De la cual Tenemos que dar cuentas Alértalo O alertanos O háblalo Y dices Ey Esto es contrario Que nada hermanos Se quiera introducir Que sea contrario A la palabra de Dios Ah pero Benjamín Pero es que Se llena la iglesia Tratamos de De alguna forma Acomodar El evangelio Para que Los oídos No queden De alguna forma Expuestos Contra Contradecidos En el estilo De vida Que tienen Que llevan La palabra Confronta La palabra Hermanos Hay que darla Tal cual es No podemos Ablandarla No podemos Endulzarla A fin Adulterarla A fin De que la iglesia La tengamos llena A veces no la podemos Comprimir hermanos A mi me gustaría Comprimirla en 30 minutos Y que la gente dijera Wow Que predicador En 30 minutos Da el mensaje A lo mejor El día de mañana Pero yo veo El énfasis Hoy día A los predicadores Se predica en 30 minutos Cambiaron los tiempos Yo digo Yo no digo que no hermanos Pero los tiempos No han cambiado Para el cine No solamente Ahora son 90 Sino que son 2 horas 2 horas y cuarto Hasta 2 horas y media Y salgan las versiones Extendidas Desde 2 horas y 45 Y tampoco yo me voy a parar No, no El mensaje tiene que No, no, no Pero que podamos Exponer la palabra Y darle lugar A la palabra Es un parateque Es una encomienda sagrada Tenemos que anunciarla Como el Señor Y este mensaje Te lo transmito Porque el Señor Me llamó Porque estaba rehusando Predicar la palabra Y te abro mi corazón Y te digo Estaba de rodillas Diciéndole al Señor Envía a otro El Señor Bueno, me habían invitado Para ir a unas iglesias En Sevilla Y yo le dije al Señor Que no Que no papá Yo me pongo nervioso A la primera de cambio Se me cae el pelo Y me pongo Y yo no padre Envía a otro Y lo último Que iba a pensar Es que me hablara En versión Reina Valeria Y me dijera Te di un depósito Te da un parateque Tienes no solamente Que guardarlo Y darlo Cultivarlo Que crezca Y ahora tienes que transmitirlo Te echo un vocero Envíalo a otros Y empieza a traer la palabra Esa encomienda Empieza a transmitirla a otros Para que se sepa la verdad Y cuando yo entendí esto Dije Me puse a temblar Yo dije Yo dije Soy un banco Para el Señor Soy un banco Y por algo Por algo El Señor Te ha enviado la palabra Por algo La ha depositado en ti Algo ha visto en ti Hermanos Que vale la pena Algo ha visto en ti Que dice Guau Ahí puedo depositar Mi palabra Fiel va a ser Porque algo Que no se me puede olvidar De segunda de Timoteo Están ahí En el versículo 1 14 Guarda El buen depósito Guarda El parateque Por el Espíritu Santo Guau La vida En el Espíritu Me hace Proteger Cuidar Conservar Y hacer crecer Y multiplicar Aquello que me ha sido entregado Sin la ayuda Del Espíritu Santo Es imposible O en la carne En lo natural No podríamos llevarlo a cabo Pero el hombre interior El hombre nacido de nuevo El hombre Neumaticoso Ese hombre del Espíritu Ese es el que puede llegar A conservar Y a cuidar Y abrazar la palabra Un parateque No sé si Ahora en el contexto Entiende Según la ley Lo que dice Éxodo Y según lo que nos dice La tradición O la historia Guau Estamos en grave peligro Hermanos En el buen sentido De la palabra Has sido sentenciado A guardar algo Hasta que el Señor Te lo reclame Amén Y quiero darte Otro 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 significado Vente conmigo A Primera de Timoteo 6.20 Vamos bien de tiempo 39 minuticos Primera de Timoteo 6.20 ¿Están bien? ¿Están a gusto? ¿Hace buen tiempo? Amén ¿Están ahí? Primera de Timoteo 6.20 Lo leemos un poquito Antes Un poquito más atrás Pelea la buena batalla De la fe Algunos textos Versículo 11 Pero tú Oh hombre de Dios Eso habla de palabras mayores Huye de estas cosas Sigue la justicia La piedad La fe El amor La perseverancia La perseverancia La merididad Pelea La buena batalla De la fe Echa mano De la vida eterna Versículo 13 Te mando delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio testimonio De la buena profesión Delante de Poncio Pilato Que guardes El mandamiento Sin mancha Ni reproche Hasta la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Guarda el mandamiento Guarda el paratequé Guarda la encomienda sagrada Sin mancha No adulterada Dice La cual manifestará Su debido tiempo El bienaventurado Y único soberano El Rey de Reyes Y Señor de Señores El único que tiene inmortalidad Y habita en la luz inaccesible A quien ningún hombre Le ha visto Ni puede ver A él sea la honra Y el dominio eterno Amén Versículo 20 Oh Timoteo Oh Timoteo Cuando dice oh Timoteo ¿Cómo sería traducido Día de hoy? Porque aquí Pablo Le está diciendo Oh Timoteo Esto era como el hombre Decía Ita Ita Lava No sé ya cómo decírtelo Le estaba diciendo A Timoteo Oh Timoteo Lo que te voy a decir Ay Estos son palabras mayores Timoteo Guarda Lo que se te ha encomendado Y evita las palabrerías Vacías y profanas Y las objeciones De lo que falsamente Se llama Ciencia Y sabes Una de las cosas Cuando le está hablando A Timoteo Oh Timoteo Timoteo Hijo mío Mi hijo Mi discípulo Uno igual que yo Otro de los significados De Paratequé Es Uno igual a mí Alguien que me ha sido Encomendado Timoteo había sido Encomendado A Pablo Y Timoteo Estaba guardando A Pablo Como algo muy sagrado Consagrado Algo muy santo Una vida Es algo muy santo Que había sido Entregada Y Pablo En todas las cartas Primera y segunda De Timoteo Que va directo A Timoteo Que precioso Timoteo Que dichoso Una carta Para él Y llena de instrucciones De cómo debía Porque era joven Llena de instrucciones De cómo debía Moverse en la iglesia De todo lo que iba Iba a venir delante Con la experiencia Y ahí me encantan Estas cartas Porque sabes que Es el anciano Es el conjunto perfecto Entre el anciano La sabiduría del anciano Y la fuerza del joven Oh Si los Ancianos pudieran Y los jóvenes Supieran Pero aquí estaba Viniendo el vínculo Perfecto La 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 Convulsión Perfecta La vejez La ancianidad De Pablo La experiencia De Pablo Las canas De Pablo Todo lo que él había experimentado La revelación de Pablo Hasta el tercer cielo Todo lo que había visto Oído No solamente naturalmente Sino verticalmente Y ahora se la estaba entregando A Timoteo A un joven Sin experiencia Pero con un don De Dios ¿Amén? Algunas veces Los hijos Se llamaban Un paratequé Un depósito sagrado Si los dioses Le daban A un hombre Un hijo Era su deber Presentárselo A los dioses Entrenado Y equipado Y una vez más Los espartanos Los llevaban Al pie de la letra Los espartanos Tenían esto claro La primera Y principal Obligación De sus ciudadanos Era convertir A sus hijos En buenos guerreros Ellos pensaban Que los hijos Que les nacían Eran dados Por los dioses Y cuando los recibían Lo abrazaban Y decían Este es un paratequé ¿Para qué? Tequé ¿Para qué? Para Hacer de ellos Guerreros Y que no se perdiera De alguna forma El 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 La identidad Y la genética Del espartano ¿Han visto 300? La película 300 Habla Y ahí Y ahí Viendo Cómo iban Instruyendo A los niños Pues Los espartanos Eran Principalmente Conocidos Por esto Se dice Esparta Un soldado Un soldado Espartano Valía Lo que varios hombres De cualquier otro estado Uno solo Valía Quizás por 10 hombres Comunes Pero el espartano ¿Qué se hablaba de David? ¿Qué decían? David Y sus 10.000 ¿Cómo derrotó a sus 10.000? ¿Cómo se hablaba de De otros hombres? ¿Cómo acabó Sansón? Un hombre Sansón fue un paratequé Guau Ese es impresionante A Manoa Y a su esposa Le fue encomendado Algo muy sagrado Si nos metemos ahí En el libro de jueces Y empezamos a estudiar Cómo Manoa Empezó a preguntarle al ángel Cómo ha de ser La vida del niño Cómo tenemos Que instruirlo Te da Samuel Otra encomienda Te encomiendo Un paratequé Cuando tú recibías Cuando Cuando Manoa Recibe A Sansón Él entiende Que no es una vida cualquiera No es un niño común Es un niño Era el futuro libertador Del pueblo de Israel Tenían que guardar Y hacer de ese hombre Un gran libertador Por eso el ángel Le pregunta por dos veces Cómo ha de ser La vida Qué ha de comer Cómo ha de vestirse De qué se tiene que obtener Dime todas las instrucciones Porque esto es algo muy sagrado Esto es un paratequé Lo que me acabas de hacer Es una carga tremenda Necesito mucho del espíritu Para saber cómo Administrarla Yo ahora veo a mis hijos Y los veo diferentes Veo no solamente hijos Y claro Siempre Veo un depósito Veo un paratequé Veo una encomienda sagrada Que Dios sabe Por qué me entregó A mí esos niños Sobre todo uno de ellos Hermanos Que yo ya no sé No sé cómo hacerlo Señor Cómo se hace papá Y nos pone a prueba Menudo paratequé Job alias paratequé Y ese paratequé Te dice Ay pero es un paratequé Y tú sabes por qué Me lo diste A mí Van a ser libertadores Nuestros hijos cristianos Valen por diez Hombres comunes Que no tienen de Dios No pueden ser Hombres cualquiera ¿Qué se hablaba De Daniel y de sus amigos? ¿Qué se hablaba? Hombres provistos De una sabiduría Diez veces más Que el resto De la gente Que estaba Que estaba instruyéndose Habían encontrado En ellos Una sabiduría Que superaba A todos los demás Hermanos Tenemos que tomar A nuestros hijos así Y hacer de ellos Unos hábiles Guerreros Tenemos que verlos Tenemos que sentarnos Con ellos Y dedicarnos Y implicarnos En ellos Y el tiempo Que estés dedicando En ellos Hermanos Es tiempo Que no está perdido Es tiempo Donde tú estás Tensando el arco Para enviar A tu hijo Y ahí No me meto Para no irme de hora Y que pueda decir Ay mi pastor Predica 45 minutos Es un pastor ungido No, no Escuché Cuando tú ves Cómo le pregunta Tú sabes Quién sabe Tu modo operando Tu forma De trabajar De vivir Tu forma De moverte Aquí en la tierra No, pero Tú como padre Tú como hijo Perdón Tus padres Tus pastores Desde aquí Desde el púlpito Tus líderes Tus mentores Ellos le están preguntando Al Señor Como Manoa Cuál es la forma En la que yo tengo Que criar a mi hijo Cuál es la forma Señor Y ahí vamos a despertar Da llamados Dones Vamos a impartir Lo de Dios Como Pablo A Timoteo Dios nos ha encomendado Dios nos ha traído Para te qué Ustedes Yo les veo Como una encomienda Sagrada Vidas Corazones Que vamos a dar cuenta De ellos Hay de aquellos Que hagan tropezar A uno de estos Mejor le es Atarse ¿Verdad? Una cuerda A una piedra De molino Y tirarse Hay de quien Haga tropezar Porque Lo que yo le he encomendado A los líderes A los pastores De la iglesia A los príncipes De la iglesia Son para te qué Y nos lo da el Señor En el sentido de En la historia Como era Una encomienda sagrada Fíjate que Termino ya con Estos últimos textos En jueces 2.9 A mí me hace temblar esto Para que no se repita Aprendamos de la historia Si no estamos condenados A repetirla Jueces 2.9 No hace falta que lo busques Uno de los pecados de Israel Fue no No reproducirse En las generaciones que venían No cultivar la generación La generación de Josué Fue poderosísima Impresionante Heredaron la tierra hermanos No solamente la heredaron Sino que echaron A los propietarios De la tierra Fue impresionante La generación de Josué Y Calés Pero después hay un vacío Impresionante Y al final Hermanos Si no hay quien tome El testigo ¿Cuántas obras Se han esfumado? Se han diluido Porque no se había Estaban Habían estado Tan, tan, tan Pendientes En su reinado Que no habían Empezado a mirar Los sucesores Y cultivar en ellos Y administrarlos Y guardarlos Como una encomienda sagrada Como algo muy santo De Dios Dice Jueces 2.9 Sepultaron a Josué En el territorio De su heredad En Timat Será En la región Montañosa de Efraín Al norte Del monte Gas También toda aquella generación Fue reunida A sus padres Y se levantó Otra generación Después de ellos Que no conocía Al Señor Ni la obra Que él había hecho Por Israel Escúchame No conocía Al Señor Ni las obras Que Dios hizo A través de Israel Por lo menos Y los separa Por lo menos Si no han conocido De Dios Por lo menos Que hubiesen sabido Las cosas Que Dios hizo Mira se paró Se paró El mar No te puedes imaginar Hijo Lo que eso suponía ¿Tú sabes lo que era Andar por tierra seca? Wow ¿Quién hizo eso? El Señor Tu Dios Ese mismo Dios Es tuyo hijo Tienes que tomarlo Y empezar a transmitirle El celo El temor de Dios Como tenemos que hacer Por nuestros hijos Y si estás aquí Y no tienes hijos Y a lo mejor Estás muy ancianito Y tienes que tomar A los jóvenes Tiene que haber Una conexión Entre la edad adulta De la iglesia Entre los ancianos Entre la sabiduría Entre la experiencia Y tomar los hijos Yo creo que Dios Nos tiene que dar Tiempos de coinonía Entre una generación avanzada Y la generación sucesora Para que podamos transmitir Para que podamos contar Tantas cosas ¿Cuántos jóvenes saben Que el ayuntamiento de Murcia Que se sepa aquí Por los medios de comunicación Que el ayuntamiento de Murcia Nos concedió En pleno Y se publicó En el BOE Que tenemos unos terrenos Concedidos a la iglesia Nuevo nacimiento ¿Cuántos jóvenes lo saben? Tenemos que transmitir Las obras que vivimos Tenemos que transmitir Radio y Televisión Vida Tenemos que De alguna forma Transmitir La pasión De las cosas Que Dios nos ha dado De las promesas Que Dios ha dado ¿Sabes que Dios Ha hablado de esta iglesia Que sería llamada Que sería llamada La iglesia de la juventud Por el gran número De jóvenes Que estarían Viniendo a los pies Del Señor A través de este medio A través de esta iglesia Tenemos que transmitir Tenemos un gran papel Tenemos que ver A los jóvenes Que se están levantando Los adolescentes Que se están levantando Con 12 y con 13 ¿Saben lo que trata La iglesia? ¿Saben lo que le sucede A la iglesia? Hermanos Que lo último Que empiezan a mirar Son vidas de 12 13, 14, 15 Tú me verás Con jóvenes Cada vez estamos más Con mi esposa y yo Con matrimonios Con personas Con personas mayores Que nosotros Cuidando, guardando Velando, aconsejando Y empresarios Y aconsejando a empresarios Y con la autoridad Y con la gracia Que Dios nos ha dado Pero siempre Y no pierdo de vista A los adolescentes Nunca Ni de 20 Ni de 30 Ni de Siempre estoy con niños De 12, de 13 Que a lo mejor No me comunico Mucho con ellos Que no tengo el tiempo Para Y que hay ya Otros líderes Que están Pero les transmito A los líderes A los jóvenes Con 12, con 13 años Tenemos jóvenes Hermanos Proyectándose O para el mundo O proyectándose Para lo de Dios Que van a ser Los futuros líderes Los futuros pastores Los futuros ministros Pero son Sobre todo Para que Una encomienda Que el Señor Nos va a decir ¿Qué has hecho Con el hijo Que te di? ¿Qué has hecho Con la nueva generación Que te di? Eso es algo Muy sagrado Eso es mío Y tengo una carga En la iglesia en general Donde veo Hermanos Donde No invertimos El tiempo O no tratamos Con delicadeza Esas nuevas generaciones Esos que se están El otro día El otro día estábamos aquí Con niños De 12 años Y dedicarle ese tiempo Y orar por ello Y bendecirlo Eso fue algo Poderosísimo Hermanos Que no lo ves En cualquier sitio Hay un corte generacional Impresionante En muchas iglesias Que visito Donde ves Una edad avanzada En la iglesia Y dices ¿Y dónde están? ¿Dónde están los parateques? ¿Dónde está lo que Dios Nos ha consagrado? Lo ha depositado aquí En la iglesia Y ha dicho O lo encomiendo a ustedes Sean como los espartanos De celosos Y de honrados En guardar y proteger Que no se nos pierda Ni uno Ni uno hermanos No podemos perder Tenemos que orar Tenemos los intercesores A menudo Orando y dedicando Sus oraciones Y aquí sus gemidos Por los nuevos Aún los recién nacidos Los niños ¿Y qué le dijo Pablo A Timoteo? Que nadie tenga En poco tu juventud Timoteo Para muchos Porque tendemos a eso A menospreciar Es joven Es joven Ya cuando sea mayor Que nadie tenga En poco tu juventud Porque yo no la tengo En poco Porque tú para mí Timoteo Eres un paratequé Yo te voy Te estoy depositando Algo muy santo Que Dios me ha dado Tú eres un paratequé Pero encima voy a A depositar en ti Algo muy grande Algo muy santo Que tú vas a tener que cuidar Y transmitir a otros Y fíjate las consecuencias Dice Entonces los hijos de Israel Los hijos Esa generación sucesora Dice Hicieron lo malo Ante los ojos del Señor Y sirvieron a los Baales Abandonaron al Señor El Dios de sus padres Que los había sacado De la tierra de Egipto Y siguieron a otros dioses De entre los dioses De los pueblos Estaban a su derredor Se postraron Se postraron ante ellos Y provocaron la ira del Señor El versículo 13 dice Y dejaron al Señor Sirviendo a Baal Y a Astaroth Y dejaron Fíjate Aquí veo Hicieron lo malo Abandonaron Al Señor Su Dios Y dejaron al Señor Terrible Todo porque no transmitieron Porque no hicieron conocer ¿Por qué la palabra La Biblia Nos habla acerca tanto De los talentos De la moneda Del administrador Del dueño De la finca Encomendando A sus trabajaderos A los jornaleros A los administradores Mateo 25 14 El reino de los cielos Es como un hombre Que al emprender un viaje Llamó a sus siervos Y les encomendó Sus bienes Encomendar Un paratequé Y a uno le dio Cinco talentos A otro dos A otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y se fue de viaje Ese es nuestro Dios Y habla de la ley ¿Te das cuenta? Te ha hablado de la ley De lo que sucedía Si alguien Emigraba a otro lugar Y a su vecino o amigo Le dejaba un paratequé Pablo Iba a hacer el viaje De su vida Se iba A su patria celestial Pero no sin antes Porque el hombre de Dios Hermanos El manto Lo deposita en otro El hombre de Dios Entrega Aquello que le ha sido Y no se pierde ¿Se acuerdan de Eliseo? Triste Porque Elías Transmitió a Eliseo Pero en Eliseo Aún en la tumba Hermanos Dice que otro Depositando El cuerpo cerca Sin querer Ahí Con el trasero Se apoyó Un poquito Hermanos En el cuerpo De Eliseo Y ahí El muerto Tocaron el cuerpo Del muerto Y el muerto Se levantó Y resucitó ¿Qué es lo que estaba pasando De Eliseo? Poderoso milagro Aún estando muerto Eliseo Pero es que el manto No había sido Transferido A una generación Que venía detrás Terrible en Eliseo Doble de milagros Que Elías Doble poder Doble unción Pero qué triste Que se quedara el manto Dentro de la tumba Todo ese poder Dentro de la tumba Y que no hubiera Alguien que tomara El testigo El relevo Los hombres de Dios Hermanos Se encargan De poder tratar Llevar Esa encomienda Como lo hizo Lo hizo Pablo Y Jesús Dice porque El reino de los cielos Es como un hombre Cristo Jesús Que al emprender Un viaje Dice Llamó a sus siervos Y les encomendó Paratequé Y ahí reuniendo A todos sus discípulos Les dijo Ey Prediquen la palabra Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Les doy un paratequé Y ahí en el torrente Cedró Juan 13 14 15 Les está encomendado Encomendado Y todo el tiempo La palabra Encomendar O te doy una encomienda O te doy algo muy sagrado Ustedes son Míos Ustedes Yo en vosotros Ustedes en mí Dice Les he dado Mi palabra Les he encomendado Mi palabra Les he depositado Mi palabra Y para más Inri Les voy a dar Al Consolador Al Espíritu Santo El arra ¿Verdad? El símbolo De que yo voy a volver Y voy a pedir Aquello Que yo te entregue Como lo hacían los antiguos Cristo Jesús Como poseedor de todas las cosas Voy a emprender un viaje Me voy Os dejo algo Algo precioso Generaciones Y os dejo un paratequé La palabra de Dios Volveré Y os he dado Al Espíritu Santo Como arra Para que cuando yo vuelva Ustedes Me entreguen todo Vuelvo Pero ustedes Voy a pedir cuenta de todo Y habrá un juicio Y dije ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Mira Señor Ahí está Ha producido El que tenía cinco talentos Cinco talentos Le entregó diez El que había recibido uno Tuvo temor ¿Y qué dice? Lo escondió Y lo enterró Tuve miedo Señor Por lo menos entregártelo Así que aprendí una cosa Que no solamente se guarda Y se cuida Sino que se trabaja Y cuando se trabaja Por el Espíritu Santo Indiscutiblemente Da mucho 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 fruto Da mucho fruto No podemos Enterrar el Evangelio No podemos Enterrar nuestra vida No podemos Hermanos Tomar una actitud No protagonista Una actitud De ¿Cómo decirte? Pasiva En los caminos del Señor Yo tengo un santo temor Un celo hermanos De cada día Hay algo que arde dentro de mí Y no es No es No es una vena evangelística Hermanos Yo creo que En todos tiene que nacer Esta Esta Es una encomienda Es algo que el Señor Que arde aquí Que hay que publicarlo Por lo menos que el Señor Nos dé un día Para poder transmitirlo A alguien A alguien Nos ha puesto un celo Por los medios de comunicación Que cada cuatro meses Sembramos Para que Sepárate Que siga fluyendo Esas palabras Que el Señor Nos está permitiendo Predicar diariamente Sigamos así No solamente Consérvalo Cultívalo Para ti Pero acuérdate Que el Evangelio No es algo tan egocéntrico Y egoísta para ti Sino que es la mayor dádiva De gracia Recibido Doy de gracia Amén Póngase de pie Padre Te damos a ti Gloria Honra Gracias por tu palabra Lo que me has dado Doy Señor Esta experiencia Señor En la cual Tú me hablaste Y me recordaste Lo que me has sido encomendado Doy a mis hermanos Que ellos a su vez Como dijiste a Timoteo Lo que has oído de mí En presencia de muchos Eso ve A la vez Y predícalo a otros Y que otros puedan Predicarlo a otros Y así la palabra Pueda ser transmitida Y es que hay oídos Diferentes Los oídos de discípulos Aquellos que escuchan Y reproducen Y multiplican Y amplifican Que hayan aquí muchos oídos Que no solamente Abracen la palabra Señor Sino que la amplifiquen Señor Y que empiecen a depositarla En otros lugares Que puedan empezar Señor Este depósito A encomendarlo A otros Oh Dios Porque nuestro tiempo Aquí es fugaz Aquí en la tierra Pero que podamos Dejar un heraldo Que podamos dejar Una huella Que podamos cooperar Para el plan Oh Señor Que no seamos un medio Un ministerio Señor De vana palabrería De palabras huecas De perder el tiempo En filosofías Señor En ciencia Y tantas cosas Sino que seamos Señor Un pueblo comprometido Con tu palabra Señor Y aún en estos tiempos Donde Donde se va a ver La palabra totalmente Expuesta Confrontada Por leyes Que se van a levantar Y tantas cosas Que seamos fieles Señor Aún si acabamos Señor En calabozos Y aún si acabamos Oh Dios Juzgados Y sufriendo persecución Dios Pero no te podemos decir No Señor Lo que nos ha sido entregado Queremos Dios Que puedas Reclamarlo En cualquier momento Y se halle De nosotros Personas fieles Que en lo poco Fueron fieles Y que tú nos puedas Poner en lo mucho Y que podamos entregar Al gozo De nuestro Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Dios te bendiga Un aplauso al Señor A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén Amén Amén